Todo lo que queda atrás nos confunde el buen inicio que hemos tenido, las conversaciones que tenemos internas con los técnicos, con el presidente, con Monchi, son de no extraernos con este inicio donde sabemos que el equipo tiene que acoplarse, tiene que conjuntar los jugadores nuevos con los que están la temporada pasada y en ello estamos. En el análisis de cada partido procuramos hacerlo para mejor aspectos, pero eso no nos queda ninguna duda, no nos se genera ninguna duda con los jugadores que están la temporada pasada que en una evolución de trabajo, una evolución de confianza entre todos se consiguió asentar y alcanzar objetivos muy importantes y tampoco con los cambios que hay esta temporada con la incorporación de nuevos futbolistas que tienen que lógicamente adquirir, madurar desde esa juventud hacia la competitividad que tenemos con la plantilla y que sabemos que el proceso también necesita de su tiempo. Entonces, plena confianza desde el presidente en todo lo que hablamos con los técnicos, plena confianza yo y los jugadores de la temporada pasada y los cambios nuevos y cualquier incidencia positiva que las hemos tenido en importantes no nos altera y cualquier partido que no salga como los queremos tampoco. Lo que sí hacemos es analizar, sobre todo, muchísimo en las victorias y muchísimo también en las derrotas, pero continuamos y sobre todo nos centramos en cada momento y ahora el principal objetivo es esta competición de Europa League donde para nosotros, con todos los civilistas, con todos los que han vivido momentos muy muy bonitos con esta competición, pues mañana los volvemos otra vez a encontrar y sabemos que desde el respeto a esta competición, los chicos que están en él, va a ser difícil, pero si queremos hacer un bonito camino, mañana es un escenario donde se asientan, donde se hacen las bases para que luego el equipo pueda crecer como creo que queremos y que necesita y que estoy convencido lo que vamos a hacer para otra vez, para los civilistas, pues tener un año que ilusione.